Fumos perdiendo velocidad Hasta que un día tuvimos que parar Nos impusieron la mediocridad Haz lo que quieras pero sin destacar Yo ya no lo aguanto más Sentir que hay algo nuevo es mágico Sentir que hay algo por lo que vamos a intentarlo Sentir que hay algo nuevo es mágico Sentir que hay algo por lo que vamos a intentarlo Piensa que aún hay días que todavía están llegando Piensa que hay canciones que jamás has escuchado Piensa en lo que te queda por hacer Piensa que hay historias que nadie te ha contado Piensa que hay lugares que nadie te ha enseñado Piensa en lo que te queda por hacer Lo que te queda por hacer Lo que te queda por hacer Vamos cogiendo velocidad Hasta que un día podamos escapar De este mundo superficial En el que nadie puede ser especial De hoy no puede pasar Piensa que aún hay días que todavía están llegando Piensa que hay canciones que jamás has escuchado Piensa en lo que te queda por hacer Piensa que hay historias que nadie te ha contado Piensa que hay lugares que nadie te ha enseñado Piensa en lo que te queda por hacer Lo que te queda por hacer Lo que te queda por hacer Piensa que aún hay días que todavía están yendo Piensa que hay canciones que jamás has escuchado Piensa en lo que te queda por hacer Piensa que hay historias que nadie te ha contado Piensa que hay lugares que nadie te ha enseñado Piensa en lo que te queda por hacer Piensa que hay tanto algo que te queda por hacer Gracias. 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 Gracias.